¿Qué pasa con los gremios? No es condicionante la paritaria para comenzar la clase, eso lo tengo que tener en claro y me parece que por ahí algunas manifestaciones de algunos gremios en cuanto a que pueda llegar a haber un paro antes de comenzar la clase me parece que son desafortunadas porque las paritarias tranquilamente y más cuando hay voluntad de diálogo y de búsqueda de consenso y llegar a un acuerdo por parte del gobierno, me parece que todos tenemos que aportar un poquito.